MUSE Estamos súper contentos de contar con este proyecto, de colaborar con MUSE. El MUSE aporta muchas más cosas a nuestro centro. Es una zona que está apartada del resto de municipios y una zona que el alumnado tiene dificultad para desplazarse a otras zonas, que no tiene grandes eventos culturales y el MUSE constituye una gran oportunidad para ellos para enriquecer su mundo, para que el arte entre a formar parte de la acción cotidiana de nuestras clases. El trabajo que hacen los artistas en el CEO La Pared a lo largo de los años que hemos estado participando en el proyecto supone un lujo para nuestro alumnado porque es alumnado que, como dice Pantaleón, no tiene acceso a esa cultura de forma fácil, tanto por lo que supone la distancia geográfica como por lo que supone la propia idiosincrasia del barrio. Y entonces el que esos artistas se trasladen y estén con ellos dentro de las aulas le supone una ventaja y una apertura a un mundo que desconocen de por sí. Entonces para nosotros el MUSE supone un lujo de programa. Y haberlo tenido durante las dos últimas décadas es un aliciente para el centro muy grande. Ahora mismo el CEO La Pared cuenta con dos disciplinas, las artes plásticas que las desarrolla Salvatore Sibeli y el teatro que lo implementa Baltazar Isla y son dos grandes profesionales. Como dicen nuestros niños del CEO La Pared, ahora nos vienen los profesores profesionales. Cuando ya se aproximan las semanas en las que el MUSE llega al centro. O sea que para ellos supone una alegría muy grande que esos artistas vengan y aprenden muchísimo de ellos. Y nosotros en las clases de MUSE aprendemos mucho también porque vemos a los niños hacer otras cosas diferentes que no hacen en unas clases lectivas normales, digamos, entre comillas lo de normales. Pero en el MUSE nos muestran una vertiente que no nos dan a conocer en una clase tradicional. De hecho, como comentaba María Jesús, la trayectoria es tan larga que ya las familias lo incorporan de forma natural. Ya es una generación de padres y madres que han vivido el MUSE. Y de hecho el artista, lo comentaba también con Anabel, el artista que empezó originalmente como voluntario ahora ya es alguien que trabaja con el MUSE. Hay una cosa respecto a las dos disciplinas que tenemos que es clave. Nosotros, por ejemplo, nos guiamos mucho por las evaluaciones educativas y hemos visto durante años que la parte de expresión oral, la parte que conlleva relacionarse con los demás, con la palabra, tanto escrita como hablada, en eso a veces tenemos más carencias. Incluso en la parte matemática estamos un poco mejor. Entonces eso les aporta a ellos una capacidad de mejorar su parte expresiva, su locuacidad, transmitir ideas y luego la parte de artes plásticas que comentaba María Jesús, nos ha supuesto que tenemos un centro con una decoración singular, idiosincrásica, que es diferente del resto de centros y que estamos súper contentos de tener esas paredes diferentes y que años se renuevan. Los periodos en el año en el que MUSE llega ya los niños tienen una predisposición natural porque lo han vivido desde que son pequeños y nosotros tenemos alumnado de infantil, primaria y secundaria. Entonces son niños que van creciendo con el programa. Esa predisposición a allá viene Salvatore o allá viene Baltasar, directamente ya se abre. Cuando hay algún alumnado nuevo que se incorpora a las clases que no han tenido MUSE antes, tarda más o menos diez minutos. Diez minutos en decir esto que es, que es lo que me está planteando, que es diferente y ese niño enseguida se adapta a esa alegría, a esa predisposición con la que ellos vienen a esas clases tanto de teatro como de artes plásticas, es la que hace que el programa tenga tanto arraigo porque tiene mucha fuerza por eso. En el caso del alumnado de secundaria, a lo largo de la vida de un estudiante, va perdiendo esa capacidad de improvisar, esa capacidad de ilusionarse por una cosa plástica y cuando llega el alumnado de secundaria y se le plantea otra vez el reto de hay que hacer esto gráficamente, digamos como lo plantea Salvatore en sus clases o hacer algo que implique expresión tanto corporal como oral, al principio siempre hay cierta reticencia a medida que el alumnado es más mayor pero que como están acostumbrados a hacerlo desde pequeños, pues lo hacen con esa alegría y con esa naturalidad que tienen de siempre. Si es interesante, recordar aquella frase que decía, creo que Angela Mangelou, que decía, puedo olvidar lo que hicimos, pero no lo que me hiciste sentir en ese momento. Entonces ellos en ese momento no van a acordar si hicieron una cara, si hicieron la tapa azul de Picasso, pero si van a acordarse de esa sensación que tuvieron, de ese trabajo grupal, de estar con el artista y eso no se les olvida de un año para otro. Entonces cuando viene el artista dice, voy a trabajar con un profesor profesional, yo me imagino que en ese caso se refiere a que voy a hacer artes plásticas o voy a hacer teatro y voy a hacerlo con alguien que realmente me saca de lo habitual. Tenemos la forma de llevar a las familias todas las actividades que hacemos, siempre tenemos el medio institucional de comunicarlo que es mediante publicaciones en el blog. Aunque lo más interesante para nosotros es que las propias familias puedan participar en la acción, que las familias puedan integrarse en jornadas de tarde. Por ejemplo, el año pasado hicimos una jornada relacionada con el Quijote y los artistas estuvieron presentes de tarde y las familias acudieron y pudieron in situ ver lo que los más chiquitines e incluso los mayores hacían con los artistas. Hacemos eso porque normalmente sacar el muse del centro implica un problema. Nosotros estamos condicionados por la orografía del terreno, es muy inclinada, de hecho nuestro centro se llama La Pared por algo y nos dificulta sacar actividades fuera del centro. Es un centro que sí que tiene unas canchas, tiene unas zonas abiertas, pero en caso de que queramos hacer algo así muy multitudinario no podemos hacerlo. Entonces lo que hacemos es al revés, traemos las familias al centro para que participen en los propios talleres y proponemos que lo mismo que ha hecho el alumnado en las clases y que a los padres les ha llegado y a las madres a sus casas a través de la comunicación que los niños les han llevado, vengan los padres a experimentarlo al centro. Entonces a lo largo de los dos últimos años hemos hecho unas jornadas culturales, los centramos en esa semana y una de las tardes las dedicamos a las familias. Hemos de decir que tuvimos mucho éxito el año pasado y tuvimos que hacer varios turnos porque nos vimos desbordados de familias que querían participar en la actividad. Así que en ese sentido estamos muy contentos de la respuesta que nos da la gente de Ico del Alto en este caso a cualquier cosa que se hace un llamamiento por parte del centro. Transformación. Ilusión. Las personas. La forma de ver la vida. Impulsos. Ideas. Por imitación. De los demás. Juntos. Compartiendo. El enriquecimiento. Lo que nos nutre. El museo ha conseguido llegar al 25 aniversario porque tiene detrás una fundación que lo persigue, digamos entre comillas, lo guía de tal forma que te llega al centro con ese carácter envolvente que tiene y consigue liar a las personas para que se vean inmersas en él. Entonces, a lo largo del tiempo que ha estado en el CEO La Pared ha conseguido tener sus personas referentes que han conseguido que el claustro los acompañe. En nuestro caso teníamos un director que lo impulsó muchísimo en sus primeros años de vida, que era Juanjo, y era una persona que conseguía llevarnos al claustro a donde quisiera, porque creía firmemente en que el arte podía transformar la vida del alumnado y nos lo hacía creer a los demás también, nos lo hacía practicar, o sea, hacíamos unos claustros completamente prácticos y eso luego nosotros lo trasladábamos al alumnado, los predisponíamos para que cuando ya llegaban los artistas, los niños estaban ya suficientemente ilusionados con la idea del museo. Gracias por ver el video.